Estoy finalizando mi jornada de trabajo, mañana me voy de vacaciones, tres semanas de descanso, de cambio de actividad. Soy fisioterapeuta y trabajo desde 18 años en la unidad del infedema, fundamentalmente con mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama. Están viviendo estas pacientes una experiencia de dolor profunda, fuerte, están muy desconcertadas, se les pasa por su cabeza cualquier cosa y es muy gratificante nuestro trabajo a la vez que es muy delicado. Y recordando experiencias de dolor, recuerdo a Alexia, conocí a Alexia y no me he olvidado de Alexia. La traté como fisioterapeuta en la clínica universitaria de la que guardo un recuerdo muy grato. Cuando llegó a la clínica imponía su aspecto porque venía calvita por el efecto de la quimioterapia y con un corsé de escayola que le inmovilizaba la columna cuando tenía el problema y unos hierros que fijaban junto a un halo, se ajustaban en el cuero cabelludo, bueno, bastante impresionante. Pero también recuerdo que una vez sobrepasada esa primera impresión, pues se veía una niña, una niña de 14 años, con alegría, alegría en los labios y alegría en la mirada. Durante un tiempo recibió tratamiento en fisioterapia y era muy coqueta, siempre venía ad hoc. Si el chándal era rosa, la pulsería elástica era rosa y los cordones de los tenis eran rosa, cuando tocaba azul. Una niña que sabía hablar de lo normal. Lo que no es habitual es encontrar una niña de 14 años con una enfermedad como la que tuvo, cuando la recibimos en la clínica, llevaba ya varios meses de tratamientos y a mí me asombró la entereza con la que aceptaba y con la que se enfrentó a todos los tratamientos. Entereza y fortaleza, porque quería curarse, por supuesto. Y cuando algún día no tenía ganas, no es la palabra, cuando estaba cansada, cuando había pasado una mala noche, me decía, Menci, hoy no me hagas tratamiento. Pues, por supuesto. No. 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 No.